Bueno, aquí esperando el bus para ir a Nueva York por primera vez, en colectivo, vamos a ver qué pasa, después te cuento. Esa es la parada. Estoy a tres cuadras y media de mi casa. Primer gran aventura, podríamos decir. 191 a Nueva York. Mirá que linda cosita ahí.